¡Felices fiestas patrias! Se van, porque no quieren robar la democracia. Se van, porque no hay respeto. Se van, por la Venezuela. Se van, porque se van y que leo a la República Dominicana. Sabemos que es el 176 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Dos de nuestros Patricios, Duarte, Sánchez y Mégui dieron el trabocazo en la puerta del Conde este día. Todo estaba tranquilo. 24 horas antes, olía a ocre, a sangre, a miedo. ¿Qué pasa? Todo está tarde. ¿Dónde está la gente? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Dios, patria, libertad! Grita, grita, tuarte. Mélla tira el trabocazo. Independencia, independencia. Todos a la calle. Salen y todo vuelve a ser el cielo azul, como la bandera. El color de la bandera, el rojo, la sangre. El blanco, la libertad. Libertad. Esos son los ideales de Duarte. Nos sabemos siempre. Juventud, divino tesoro. No dejes que tu pueblo sea esclavo. La esclavitud no es para nosotros. Siempre tener esto en tu mente. Por eso, hoy y siempre, los dominicanos nunca nos hemos dejado caer. La patria ha sufrido muchas cosas. La patria ha estado pisoteada, pero siempre se ha levantado. La juventud es el futuro, es el presente, es el pasado. Duarte, Sánchez y Mélla eran jóvenes. Por eso, los jóvenes de ahora han hecho y han puesto sus ideales en marcha, apoyados por sus mayores. Nunca olviden esto de Duarte. La patria será libre o se hunde. Por eso, hoy, estamos todos en las calles jóvenes y todos apoyando a los jóvenes. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! ¡Nuestro canto con viva emoción! ¡Viva el mundo a la paz sostendremos! ¡Nuestro invito glorioso peor! Salve el pueblo que en frente de fuerte, a la guerra a morirse la sube. Cuando ha dormido, con peso de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Y un pueblo se libre merece, si es esclavo, el torrente es de ti. Si en su pecho la llama no crece, el dragón de tu hijo viví. Más sincera la llama no crece, el dragón de tu hijo viví. Siempre aquí la gente alzará, que si fuera mil veces estrada, otras tantas se librezará. Si, te has creado, pero vamos a crear militares. Vamos a crear militares. No, 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 no. ¡Eh, por favor, venga, vamos a hacerlo, no tenemos que salir. Al pasito, de verdad. No, ya está aquí todavía, en sentido, en la embajada, estamos donde vayamos. Bueno, de verdad, grabame a mí, oíate. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Con la oportunidad, camarada, estoy hablando. Cuidado, señor. Muchas gracias. Vamos, con la vela pretina, vamos, cantando el Hino Nacional Dominicano. Nos vamos. A la una, a las dos, a las tres. Estrellanos valientes pasemos nuestro lato con viva emoción, y el mundo a la paz sostenemos nuestro invito glorioso perdón. Sale el pueblo que infecito y fuerte, a la guerra morir se lanzó, cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo indolente servir, si en su pecho la llama no crece, el templo heroísmo vivir. Más que ella, la antónica y brava, siempre arriba a la frente y alchará, que si fuera mil veces esclava, podrás tantas de libres alabar. ¡Viva la República Dominicana! Pero hoy se decreta la libertad de la República Dominicana. Y la nueva generación recibe el apoyo de la generación que estuvo antes que nosotros. Y nosotros vamos a dar apoyo de la generación que viene después de nosotros, que hace que la cosa se hace bien. ¡Viva la República Dominicana! ¡Bombe trabajo! Y la Junta Central Electoral le ha dado a nuestro país, hoy 27 de febrero, en honor a nuestra democracia, a nuestros líderes patriotas, que desde que fueron enterrados han sufrido en carne propia los desgobiernos de nuestro país. Queremos decir que basta ya que República Dominicana no merece el golpe feroz que este desgobierno y la Junta le han dado a nuestra democracia. Hoy seguimos felicitando desde París a nuestros jóvenes, que hoy se han convertido, frente a la bandera nacional, en los auténticos patriotas, porque le han dicho al gobierno que se van y que no van a salirse con la suya. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a los jóvenes dominicanos que son nuestros patriotas, que en ausencia de los partidos políticos han puesto a este gobierno a temblar, y que en todos los países del mundo, los dominicanos le estamos apoyando. Queremos decirle al gobierno también que se van, que se van... Se van por corruptos, se van por delincuentes, se van porque han terminado con el erario que le pertenece a nuestros hijos, se van porque han matado el sueño de cada uno de los dominicanos, se van porque se han robado lo que le pertenece a todos los dominicanos. En conclusión, este gobierno se van. Se van y se van porque la democracia está muerta, ya no somos dominicanos, somos una pequeña parte para los que pocos que llevamos sangre como dominicanos. Y hoy en día, 27 de febrero, Duarte, Sánchez y Mella, libertad. ¡Libertad! 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 Más adelante, como dice el doctor Carlos Larroza, estaremos dando más detalles de dónde y qué estaremos haciendo a través de la Asociación Dominicana de Francia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos, de la comunidad dominicana en Francia. Nos encontramos aquí con la formación de nuestro querido amigo Lovarito Peguero. Nos encontramos en la presencia del doctor Carlos Larroza, nuestro querido amigo Tigno Velázquez y también Wendolín Severino, en el cual vamos a aprovechar para hacer un anuncio muy importante para toda la comunidad dominicana en Francia. Y es que en el día de hoy se dio la reunión donde se hizo el traslado de la presidencia del antiguo presidente, nuestro querido amigo Miguel Francisco, al actual presidente de la Asociación Dominicana de Francia, el doctor Carlos Larroza. que tendrá algunas palabras para ustedes de qué, ya ustedes saben qué es la Asociación Dominicana de Francia, pero en esta ocasión ampliaremos un poco más de detalle. Buenas noches, queridos amigos dominicanos que viven en Francia. En la oportunidad que se me ha dado en el día de hoy para presidir la Asociación Dominicana de Francia, quiero informarle a todos que pueden contar con un gran amigo. Los dirigentes de la Asociación ya nos hemos puesto de acuerdo para que cada miembro de la Asociación sea un ente activo de la referida Asociación para que los dominicanos tengan garantías y tengan derechos en Francia. Sobre todo para que tengan conocimiento de los problemas en que se vive aquí cuando no se tienen los servicios y cuando se desconocen. Además de eso, los organizadores de la Asociación Dominicana de Francia también nos hemos puesto de acuerdo para designarle un abogado a los dominicanos que tengan problemas judiciales. Ya me han comunicado que existen algunos presos por asuntos preventivos. Ya tendremos un abogado para que este abogado le brinde servicio. De igual forma, en los próximos días tendremos un local para que ese local pueda albergar a cada dominicano y que ese dominicano lleve sus quejas y sus problemas. Que ese dominicano puede contar con que esta asociación no tenía un servicio que no tenía. Queremos brindar un servicio para que los dominicanos no se encuentren solos en París. De manera pues que la asociación le va a estar informando de los servicios que brindemos. Y esos servicios serán gratuitos. Lo más importante es que la comunidad dominicana estemos unidos como una gran familia. Aprovecho la oportunidad para enviarle un fuerte abrazo a cada uno de los dominicanos en República Dominicana toda vez que en el día de hoy celebramos la independencia de la República Dominicana. Y por qué no felicitar a nuestros patriotas jóvenes dominicanos que son los que han impulsado la lucha en contra del desgobierno que nos preside en República Dominicana. Les mandamos un fuerte abrazo y una gran felicitación. Muchísimas gracias. Más adelante, como dice el doctor Carlos La Rosa, estaremos dando más detalles de dónde y qué estaremos haciendo a través de la Asociación Dominicanos en Francia. Muchas gracias. Más adelante, como dice el doctor Carlos La Rosa, estaremos dando más detalles de la República Dominicana. Gracias, y si no se quiere, y a la buena porque se vaya mal de todo ahora. De verdad, yo voy por mi nación. ¡Suscríbete al canal!